Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la niña fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será un ratito Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Porque la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un capito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Porque mañana será un ratito Bonito, bonito, bonito Porque mañana será un ratito Oye, qué linda te ve, cómo te luces esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Si estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste No te pongas triste, mami no llores Porque la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un capito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito No te pongas triste, mami no llores Gracias por ver el video Gracias por ver el video